Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Y que estás despierto y estás a volar Te cruzan así, sentimientos como alas Los colegas con tu muerte pronto llegarán Y frutal, y frutal Lo que que ya no puedo perder nada Bate el límite, te ganará Te salvará el chabón indominado No por tu expresión, si sabes donde quieras Tente la reja con tu mano, pues te darás Y que hasta ni de aquí, por la falta de esta gama Lo digo a vida de tu cuerpo Yo te extrañarás Yo te extrañarás Yo te extrañarás Yo te extrañar Y disfrutar Y disfrutar Trata que ya no puedas perder nada Bate el límite, te ganarás Te he hecho ganar el chabón indominado Bueno, por lo que se escuche Bueno, vamos a sacar un disquico de aquí a poco Vamos a tocar un temilla de nuevo ¿Qué dices? Hostia, como mola el barbecho este Donde hemos venido a tocar Hemos cruzado el muro Más de un debajo de la temporada ¿Puedes la más? ¿Puedes la más? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Camino atrás, el terapia La vez está a mi lado y me quiere amarrar Ya no es mi porcentaje, ya no sé dónde estás Buscan los perdidos de mi malestar Tengo que encontrarte, eres más allá Pasó el arco, por fin seré un puto humano Camino atrás, viva el sentado Ya llegaré, lo hago con la voz Porque soy encerrado y caberado en mí Quiero encontrar ayuda para salir de aquí No quiero medicinas que me dejan dormir Me pasan los peabalas, me agarran todos por mí Por mí, por mí Me tiro en el charco Ya soqué otra vez Ya con su metalleta Ya no me quiere Y al final del camino Muy pronto encontraré Ya empieza este gatillo Y acaba de ir ¡Nurave! ¡Nurave! ¡Hemos estrellado canción! ¡Huevo! ¡Cómo mola! Bueno... ¡Coge aire! ¡Coge aire! Bueno, hostia, tío Que se me había olvidado sacar mi cuchillo Bueno, este cuchillo forjado a mano Voy a dejar que le empuñe El novato, el guitarrista Que después El año pasado Después de dos ensayos Entró al grupo Y hoy cumplimos un año ¡Sí! Empuña ese cuchillo Y devórvemelo Que le tengo cariño ¡A peñica! ¡A más de un poco! ¡Me falta el cuchillo ya, cabrón! Hostia, se nos ha jodido el ampli ¡Apañado! ¡Apañado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Se te ha jodido el ampli ¡Bueno, tocamos como sea! Ya está... ¡Estamos en Casa Blanca! ¡Podeis salir sin vuestras carteras si las llaves de casa! ¡Pero nunca o olvidéis vuestras hacha! ¡Vamos, antisistema medieval! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado pasamontañas? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? ¿Cuánto tiempo hacía que no me ponía mi preciado? Ya no quiero que me sinas La brega de tu leña Dejaste en ti Que lo digas ¡No salió por ti! Cada vez te veo Técate Me seducen Y me animas Solo lo hace Que muera por ti Rebultando La sartina ¡Peroína! ¡La retina! ¡No! ¡Ese puto será en hostia! ¡Sí, señor! Bueno, echamos las cuatro últimas Se nos rompe Ampli ¿Estamos o qué? Yo que sé Esto funciona por inercia Se nos rompen cosas Imaginaros cuando toquemos bien Y todo ¡Eh! Cerveza para ese tío ¡Laura! ¿Una cervecita? ¿La misma guía? Ya, ya no hace falta ¡La misma guía! ¡La otra copresión! ¡Gracias! ¡Presenta atrás! Bueno Ahora una versión Una versioncita aquí ¿Qué dice? ¿Cómo dice lupa? Pues es la única que vamos a tocar Manos arriba Venga ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Sáquame la detalleta! ¡Fran! Cinco colegas metidos dentro de un banco Con el pelo, uno de ellos Con el coche arrancado Las manos en la cabeza La cruz ha podido atraco ¡Esto es un atraco! ¡Esto es un atraco! ¡Esto es un atraco! ¡Esto es un atraco! Llega a la sudor Se ha quitado la alarma Llega a dormir Y le hace otras golpes y patadas ¡Puedo esperar a la madera! ¡Sueco las manos en alto! ¡No te dicen que apatoria! ¡Esto es un atraco! ¡Esto es un atraco! Aquí no sale niñón, no pienso volver La prisión, maldita prisión Queremos reglas y vamos a armar ¡Himpato! ¡Debada! ¡Himpato! ¡Debada! ¡Viva Casa Blanca! ¡Viva Monataya! ¡El puto orgullo! ¡Monataya siempre luchando! ¡Y siempre desmarcando! ¡El puto mejor pueblo de Murcia y de su puta gente! ¡Ey, Benizar, eh! ¡Aquí te vamos a meter! ¡Grupa, tío! ¡Dame un beso en la boca! ¡Dios! ¡Me ha metido lengua! ¡Viva! ¡Benizar, en Monataya siempre! ¡Sí, señor! ¡Me ha sorbido ese! ¡Aquí te va, tío! ¡Ahora soy gay! ¡Pero en serio! ¡Yo no lo era, ahora sí! ¡A voy! ¡A voy! Si eres libre, inmano, no vaciles por ser otro borrego más! ¡Si te sientes, no adiestrado! ¡No sigas el camino de la gente en el mar! ¡Hace la brecha, tu boca personal! ¡Qué espertúme que hambre esta guapa o misma! ¡A mirar a tu frente para aparentar! ¡Siento lágrimas que ya no salen! ¡De cerca, tu la muestra la ha creado dinamita! ¡Batarros! ¡Vas matando lo que pichas! ¡Nuestra vida! ¡No saldrás! ¡No saldrás! ¡Aquí te reçían! ¡Eres la guía de un sistema que te quiera matar! ¡Creas unas guerras a familia! para sentirte un rastro compresionado de mar en esta caña muerta va a jugar tu cañón y aquí me llame traigo de esa ideología y sentencia a la muerte por tu sucesión y ya se entiende es que luego te devorarán la vida ha creado mi navidad la tierra va matando lo que pichas vuelto en vida ¡Cabay! ya tío nos vamos a retorcer un tobillo a la mierda el tobillo ese seguro ese seguro nos trae una cervecilla ¡Como! bueno esto casi que se acaba ya la ONU tírame de aquí tírame de aquí tírame de aquí esa pellica ahí buena bueno pellica esto está que se acaba ya ¡Cabay! 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 ¿Dónde estás? Te devuelvo tu birra ¡Cabay! 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 Cámaras clavos, salir del no, loca se perderá, esta bonita amistad, los quiero un montón, si comprenden, si saben, porque nos queremos así, juntos agonizamos, dominando asquerosas letras, que no es así, y así lo contamos, descubriendo toda nuestra mierda. ¡Desclate! 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 ¡Políticos muertos! Si amigos leen, como queramos, ya nuestra historia real de mierda, este químico era una mente enferma, apetiendo a crear tormentos, nunca se perderá, esta bonita amistad, sin comprendernos, sin saber, porque nos queremos así, juntos agonizamos, dominando asquerosas letras, que no es así, y así lo contamos, descubriendo toda nuestra mierda. ¡Desclate! 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 ¡Los putos desclates, joder! ¿Al bajista siempre hay cerveza? Ya que nadie lo escucha ¡Salud compañeras! ¡Ah, por supuesto! Hemos venido desde detrás de la sierra Vamos a tener que cruzar el barbecho, tío El muro El cerro aquel Hemos bajado en cuarta, tío Si nos ha roto la quinta del coche Y si nos ha desarmado una puerta Y no es mentira ¡Para los coñequillos del viernes! ¡Acechan los orcos de Vox! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al bajista me lo follo! ¡Yo todo! ¡Yo todo! El bajista te folla ¡Tío bueno! Tú te folla a él y yo me follo al pequeñín Ya lo tenemos hecho Bueno, una historia real ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Eh, dame un abrazo, cabrón Una historia real Va por mí, pa' ti Bueno, loco ¡Vivir con ganas! ¡Y sin poder saber! ¡Cerdín! ¡Para nada! ¡Mucho menos girado que es! ¡Tratad! ¡Betando! ¡Para ver si vas a estrellado! ¡Mirad! ¡Para un lado! ¡No ves que esto no ha terminado! ¡Loco! ¡Venga más, loco! ¡Vive! 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 ¡Viva! ¡Viva en lo que conmigo! ¡Loco! ¡¿Qué más me da? ¡Loco! ¡Ya llora muerto! ¡Sultar de la vida! ¡No has conseguido nada! ¡No estamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy todos enrolados! ¡Veo! ¡Un roteinete! ¡Carta de sabiduría! ¡Paro! ¡A la cantidad! ¡Macha de sangre! ¡Para visa! ¡Loco! ¡Loco! ¡Libre! ¡Terrible! ¡Masco! ¡Pete bollaco! ¡Me debo a la fecha! ¡Mirad! ¡Loco! ¡¿Qué más me da? ¡Loco! ¡Ya llora muerto! ¡Buenísima! ¡Otra! 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 Bueno, otra del siguiente disco, sí señor, la vamos a presentar. ¿Estás preparado, Fran? No le íbamos a meter en el repertorio. Si el Fran quiere, la tocamos. ¡Loco! Bueno, a estos cuatro delincuentes, las vamos a sacar el mes que viene. O al siguiente. Dejemos al novato que sepa que... Estarse atentos, por si acaso. ¡Loco! 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 Tiene buena idea de querer aliquilar Que un río tan sucio se nena de la tierra Todo con su tiempo de volvernos a llamar Para no ser concibida, podríamos esperar Camino al esterno, se llama el gato Con sus puernos de guitarra te puede abarcar Pero todo acabó, ahora te está robando Cuando creas una maqueta, se hace el puto flag Otro delincuente Si el futuro estaba escrito en el baño de un bar Siempre en los conciertos Los dueños dicen que les volvería a llamar Nunca vamos sabrios, porque no nos gusta De cualquier manera afrontar la realidad Somos como lobos, y entre las montañas Haremos un rollo para poderte cerrar Desde el bajo, ha llegado el juanje Faltan los ensayos, y se abre el palme Y bajo el bote, soñe un asqueroso De llamar el luto, y soñemos peligrosos ¡Totro delincuentes! Si el futuro estaba escrito en el baño de un bar Siempre en los conciertos Los dueños dicen que les volvería a llamar ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Cuatro delincuentes! Eh, pues no se lo tan mal, tío ¡Qué puta madre! Guay, guay, guay ¡Ese es puto Frank! ¡Ve se va! ¡No, nos vamos! ¡Ve se va! ¡Guay! ¿Está es la última? ¡Ya, la última! 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 ¡Hemos acabado con el repertorio! ¡Esperemos que os haya gustado! ¡Va con el delincuentes! ¡Hinchos, sacuazos! ¡Con despotas! Bueno, Peñica, venga, vamos a tocar la última ¡Dale un poquillo que nos vayamos con el caro de vuestros cuerpos! ¡Cabrones, cabrones! ¡Tocamos en boda, bautizos y comuniones! ¿Cuántos munkarras aquí, no? ¡Y ahora soy un Pucana! ¡Y si me cabreas, te rajaré la cara! ¡Yo soy un Pucana! ¡El mágico de puta siempre ataca por el mamá! ¡Yo soy un Pucana! ¡De mis que trape, saca lo tú, se entraña! ¡Yo soy un Pucana! ¡No me asco, que trago! ¡Ni a finada, ya! ¡Ni a finada, ya! ¡Gol! ¡Y ahora soy un Pucana! ¡Y ahora soy un Pucana! ¡Y ahora soy un Pucana! ¡Llemas, chico de puta siempre ataca por el mamá! ¡Y ahora soy un Pucana! ¡Lleves a placer, cienamos tus estr SL. ¡Y ahora soy un Pucana! ¡Explorio, mi discutatcha! ¡Mi caffeineha! ¡Chau! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós! 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 No pasa el puto ¡Hijos de puto! ¡Sí! ¡Hasta el ultra, cabrones! Joder, qué menos nos ha pasado, un beso ¡Qué mal, cabrones! ¡Brandísimos! ¡Brandísimos, cabrones! ¡Puto Frank! ¡Ya, coño! A ver, tío, qué bien nos la pasamos ¡Para lo mal que lo hemos hecho! ¡Aprita! ¡Tíramelo a pua, una pua! ¡Chacho, pues es la única pua que tengo! ¡Otra por tu vida! ¡El próximo concierto con la uña, Jorge! ¡Ey, guay! ¡Si te han desecho para el ampli, cabrón! ¿Eh? ¡Chiria del ampli ha apagado! ¡Aquí, tía! ¡Aquí, tía! ¡Ey, guay! ¡Brandísimos! ¡Qué bien!